no no yo en mi vida futebolista ya pasé por varios equipos y sé cómo es fútbol aquí te juro hacen de todo para que tú estés bien es una un equipo es una institución perfecta no te dan todo para trabajar entonces cómo va a salir una persona así un señor así no pero amor de dios no eso no voy a ser de todo para para respaldar mi entrenador porque él me dio la oportunidad de jugar aquí siempre me apoyó entonces tengo que retribuir todo esto en la cancha